bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la repetición en el podcast también a quienes nos ven a través del sitio industry tren en español este portal estadounidense gracias dejen sus comentarios y bueno todos los que me están acompañando a través de las redes sociales dejen sus comentarios porque nosotros vamos a estar aquí comentando hoy les quiero presentar a nuestro entrevistado del día nuestra segunda entrevista él es Carlos Bersunza él es director general de la Cámara Nacional de la Industria de Productos de Cosméticos la Canipec y vamos a hablar de un tema importante vinculado con el tema de la sustentabilidad y te doy la más cordial bienvenida Carlos muy buenas tardes te saluda Miguel Payares qué gusto saludarte Miguel a ti y a tu audiencia un placer estar con ustedes igualmente Carlos platicanos por favor si es posible en un inicio quiénes a quiénes representa la Canipec qué presencia tiene esta asociación en el país no sé si se pudieran tener datos de su participación de mercados de las empresas de estas 46 marcas que ustedes representan como un panorama general de la huella que tiene Canipec en datos cifras aquí en el país con todo gusto Miguel Canipec comprende una Cámara Nacional de Industria que es la Cámara Nacional de Industria de Productos Cosméticos y una asociación la Asociación Nacional de Productos de Cuidado Personal y de Cuidado del Hogar a través de estas entidades Canipec representa categorías de productos de consumo cotidiano de las personas varias de las cuales inciden en nuestro bienestar en nuestro entorno y algunas inclusive de manera significativa en nuestra salud tanto física como mental varios de estos productos pues han tenido un fortalecimiento ahora en esta etapa en que estamos enfrentando la pandemia por su papel en la higiene y la limpieza de nuestras manos de las superficies de de todo las empresas que representa Canipec tienen un papel muy relevante en que estos productos lleguen a la comunidad tenemos actualmente 72 empresas de todos los tamaños que pues han estado cumpliendo con su rol desde hace tiempo en la calidad de vida de las personas pero que en particular en estos tiempos que hemos vivido pues desde luego se han mantenido atentas a que todos contemos con suficientes insumos para mantener estos entornos sanos que son súper importantes perfecto 72 empresas que forman la Canipec se tendrán datos de cuál es su participación de todas estas empresas aquí en el país el mercado cuánto vale este sector claro que sí estamos hablando en el caso de la industria cosmética de un mercado cercano a los 10 mil millones de dólares en el cual Canipec representa aproximadamente un 76 por ciento y en el caso de cuidado del hogar es un mercado un poco más pequeño que ha tenido un desempeño fuerte en varias categorías y representa alrededor de un mercado de 5 mil 500 millones de dólares en este mercado Canipec tiene una representatividad ligeramente arriba del 50 por ciento cerca del 55 por ciento excelente fíjense amigos lo que nos está diciendo carlos versunza el director general de la Canipec las ventas en el mercado mexicano por productos de cosméticos ascienden a más de o cerca de 10 mil millones de dólares y estas 76 empresas que conforman a la cámara representan más del 76 por ciento o el 76 por ciento de este mercado que son las ventas que están aquí en el país en este sector que es el de cosméticos y en el otro sector que lo clasifican ellos como del hogar ahí las ventas son aproximadamente un poquito más de la mitad de lo cosmético cinco mil 500 millones de dólares y ahí la participación de los asociados a la Canipec es la mitad ellos dominan esta mitad del mercado entonces hay una representación importante y agradezco a julieta yulibet valero que nos está viendo diana villegas de estafeta gracias por saludar a nuestro invitado mariel medina si tienen alguna pregunta adelante ahora sí estimado carlos al tema que nos toca que están presentando de qué se trata este plan de la economía circular y manejo de residuos y permíteme matizarlo de esta forma en medio de qué situación se presenta este plan cómo le fue al sector en 2020 en términos de crecimiento cuál había sido su crecimiento anual compuesto en los últimos años y cómo se comportan en la pandemia y ahora en 2021 cómo están y por qué razones presentan este plan de la economía circular cómo se ajusta a su planeación estratégica muchas gracias miguel pues empezando quizá por el contexto que amablemente me solicitas te diría que méxico tiene un papel importante en la región latinoamericana es sin duda el segundo mercado tanto en productos de cuidado personal como en productos de cuidado del hogar y únicamente atrás de brasil y además es el mayor exportador de la región aquí creo que es importante comentar que méxico es un centro de producción importante no sólo para satisfacer las necesidades de los mexicanos sino también para exportar tanto hacia norteamérica como hacia américa latina y que tuvimos el año pasado una balanza comercial super habitaria en 2020 para méxico de más de mil 660 millones de dólares entonces tenemos una industria pujante y respecto de cómo nos fue el año 2020 que fue un año atípico por circunstancias que son para todos obvias te diría que en nuestro comercio exterior las exportaciones se mantuvieron las importaciones y decrecieron un poco lo cual ayudó a esta balanza comercial favorable que te comento y en el caso del mercado nacional si vimos algunas categorías que conforme mudaron los hábitos de consumo principalmente derivado de los meses que estuvimos pues con el quédate en casa pues si algunas categorías en el sector cosmético decrecieron y otras categorías si se mantuvieron y lo que es interesante es que algunas inclusive como te comentaba crecieron sobre todo las que tienen que ver con higiene y limpieza en la parte de cuidado del hogar la categoría más grande que es cuidado de la ropa se mantuvo pero algunas categorías específicas como cloros desinfectantes productos de limpieza en general tuvieron crecimientos importantes entonces en el en el total de la industria te diría que la industria cosmética acabó decreciendo ya a la hora de las sumas y restas un poco y la industria de cuidado del hogar si creció el año pasado esto un poco a modo de contexto y si me lo permites ahora sí platicaría un poco del plan de economía de economía circular y manejo de residuos adelante muchas gracias miguel el plan está en un contexto de responsabilidad de la industria para nosotros es claro el gran reto que tenemos todos de preservar el planeta y es en realidad una iniciativa voluntaria en que están participando muchas de nuestras empresas afiliadas buscando encontrar soluciones que tengan sentido para el manejo post consumo sobre todo de los envases en los cuales los consumidores reciben sus productos desde luego estos productos pues para todos es muy importante que vengan en un envase que los que los preserven bien que faciliten su uso que permitan que el consumidor pues en condiciones de seguridad y de conveniencia puedo utilizarlos pero bueno una vez que acaba ese uso de los envases es importante que puedan estos envases ser acopiados recuperados y los materiales que son susceptibles de ello reciclados y reincorporados a la cadena por eso se llama un plan de economía circular porque precisamente busca generar esta economía circular en que una vez que los consumidores acaban el uso de los productos estos pueden ser recuperados transformados y reinsertados a la cadena de nuevos envases y es algo que desde canipe que estamos fomentando por mandato de las empresas para que esta industria pueda asegurar su sustentabilidad y en el que necesitamos pues la participación de todos los actores incluidas las empresas desde luego incluido el gobierno desde luego e incluidos los consumidores mismos también totalmente está interesante esto de plan estimado carlos me podrías detallar cuáles serían los puntos que tú destacarías en cuanto los objetivos las metas las tal vez los principales proyectos bueno ya me detallabas algunos pero si podemos abundar un poco más en esto que trae el plan a cuántos años incluye a todas las empresas que forman parte de la canipe cada una se va a sumar cómo es la el proceso la operación que se va a tener a través de este plan con mucho gusto miguel te comentaría que este plan se da en el marco del acuerdo nacional para una nueva economía de los plásticos que fue firmado en diciembre de 2019 ante el senado de la república ahí canipec como representante de esta industria suscribió el este acuerdo nacional y se establecen metas muy claras y muy puntuales la primera meta tiene que ver con la incorporación de estos materiales reciclados post consumo a los envases que se ponen en circulación y la meta es de un 20 por ciento al 2025 y de un 30 por ciento al 2030 esta meta puede sonar fácil pero créeme que se requiere un trabajo muy importante para alcanzarla y además de esa meta está complementada por una meta de acopio de los envases porque toda esta materia pues que se va a incorporar a los envases tiene que derivar de un recuperar en los envases y entonces pusimos una meta de acopio de estos envases post consumo de un 30 por ciento a 2025 y de un 45 por ciento a 2030 entonces el plan está alineado a este acuerdo nacional para la nueva economía de los plásticos y estas metas pues son sumamente retadoras pues estamos convencidos de que precisamente trabajando en conjunto vamos a poder alcanzar me parece excelente esto que están haciendo carlos y permíteme comentarle a la audiencia fíjense amigos que nos está creo que es muy claro lo que nos presenta carlos el director general de la canipec pero quisiera agregarle l'oreal por ejemplo unilever ustedes conocen estas marcas natura america y procter and gamble kimberly crack estas empresas que conforman la canipec están poniéndose estas metas en temas de sustentabilidad y ya nos decían bueno el tema de reciclaje 20 a 30 por ciento estos niveles que nos presenta la canipec nos decía carlos representan un esfuerzo y yo quisiera abundar ahí carlos porque cuáles son las razones porque si estamos viendo si me permite la audiencia también comentarle en europa este tema de sustentabilidad del cuidado del medio ambiente del reciclaje está teniendo un auge ya desde hace muchos años al igual que aquí en méxico en américa latina pero allá se habla ya de descarbonización de portafolios los grandes inversionistas hoy platicaba también con una empresaria están enfocándose invirtiendo en empresas que se preocupan por el medio ambiente y yo quisiera preguntarte ahí carlos cuál es la importancia por qué hacer todo esto por qué tener un plan que están viendo las empresas esto es se trata de un tema simplemente de un plan aislado o por qué es la razón que surgen que surge este plan es una pregunta muy pertinente miguel te diría que la sustentabilidad estamos convencidos en canipec y en nuestras empresas que no es una moda la sustentabilidad es la forma en que los negocios van a evolucionar en el presente y así el futuro hay que asegurar que los productos que satisfacen nuestras necesidades sean sostenibles y es la filosofía de fondo que está detrás de este plan de economía circular y manejo de residuos si esta industria logra generar estas cadenas circulares entonces aseguramos que va a ser sostenible el poder seguir beneficiando a los consumidores en el futuro no se nos ocurre otra forma de avanzar y por eso como te comentaba es muy importante actuar de manera coordinada a todos los actores incluido el gobierno que a través de la política pública y de acciones puntuales puede facilitar estos procesos o desafortunadamente si se sienta una política pública que no los facilite pues lo puede dificultar y también cada uno de nosotros como consumidores en la medida en que nuestros hábitos mejoren pues de entrada desde cómo disponemos de estos productos una vez que acabamos con ellos si hacemos una disposición en la inadecuada y los dejamos en una barranca o en algún lugar desde el cual pues no van a poder tener un destino adecuado pues entonces no estamos haciendo nuestra parte para lograr esta evolución hacia la economía circular por eso el gran driver detrás de esto la gran motivación que tenemos es asegurar la sustentabilidad de la industria y asegurar que los consumidores se puedan beneficiar de estos productos no sólo hoy sino en lo sucesivo de manera sostenible perfecto permíteme cerrar en un minutito con una pregunta final algunas preguntas finales expectativas 2021 para el sector esperan crecimientos este año al igual que la economía bueno la economía se habla hasta banjico 7% ustedes cuáles serían sus expectativas en este tema del plan vienen trabajos conjuntos vamos a ver de las empresas iniciativas programas trabajos van a requerir inversiones y bueno no sé si quisieras también algún mensaje final te agradezco mucho miguel respondiendo ágilmente te diría que somos optimistas respecto de este año algunas de las causas que causaron que algunas categorías puntuales no tuvieran un comportamiento similar a los que veníamos viendo en años anteriores el año pasado en este año ya estamos viendo un regreso a esta nueva normalidad como se le ha llamado que nos permite ser optimistas y pensamos en efecto lograr un crecimiento como industria quizá cercano a lo que va a lograr la economía del país y en el plan en específico desde luego hoy por hoy tenemos 19 empresas que ya se han comprometido a participar en este plan y vamos a estar trabajando para fortalecer estos aspectos que te comentaba no desde la recuperación de materiales el fomentar buenos hábitos de los consumidores el generar los enlaces para que podamos cerrar toda la cadena y asegurar que existe la infraestructura que necesitamos en el país entonces es el inicio de un trabajo que estamos seguros va a marcar las actividades durante varios años pero como te decía está detrás de ello la responsabilidad y el compromiso de las empresas y estamos muy seguros de que vamos a lograr las metas que nos propusimos y quizá esperamos incluso más perfecto gracias carlos versunza director general de la canipec por estar aquí en ideas de negocios te mando un fuerte abrazo te esperamos pronto para seguir y darle seguimiento estos temas y bueno hasta la próxima carlos estaremos encantados miguel gracias a ti y a tu audiencia hasta luego amigos vámonos al resumen de noticias